Amigos, bienvenidos al episodio número 4 de esto que se llama Pokémon Rocket Edition Newslook. Espero estén teniendo un excelente día. Oigan, gracias a todos por sus comentarios. Poco a poco voy entendiendo más de lo que hay que hacer para que la experiencia sea mejor y que también van a venir cosas muy complicadas. Entonces, que no me confíe con los niveles y que no me confíe con los Pokémon porque traen sorpresa. Así es, amigos. Y por eso, levelé a todos los Pokémon. No escatimé en niveles. A ver, la mayoría están al 18. También me dijeron un poquito de, oye Paco, por lo pronto el Centret no te viene tan bien. Solamente aprendes Surf que es interesante. Todo lo demás, mejor Meowth. Entonces, a ver, Subat, nuestro inicial, nivel 18. Este, creo que no le moví más. Tenemos a Gabriela al 18 con Absorber, Síntesis y Viento Férico. Tenemos a Ips al 15. No lo pude levelear un poquito más, pero igual, como no tiene un ataque bueno físico de agua, ahí está. Tenemos a Mr. Ninja Tentacool al 18 con ácido, puas tóxicas, hidropulso y picotazo venenoso. Entonces, yo creo que aquí la cosa va a ser con las puas tóxicas. Vamos a tener que jugar mucho con esto. También está Alonso con mordisco, sorpresa, arañazo, gruñido. Está Ivalsex al 19 con Ascuas, mordido, aullido y rugido. Y por lo pronto, esos son los Pokémon. Alonso e Ivalsex al 19. Mr. Ninja Gabriel y Subat al 18. Y Ips al 15. Vamos a hacer ahora lo que toque el día de hoy. Vamos a ir con el siguiente administrador. De este lado, hay una trampilla. Perfecto. Vamos a ir a la zona subterránea de la base Rocket. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos cámaras colocadas por toda la Ruta 5 que conectan con esta base. De ese modo, siempre tenemos tiempo suficiente para organizar la guardería sin levantar sospechas. También me dijeron en los comentarios que hable con todos. Con todos. Y que vaya apuntando también las misiones secundarias que vayamos teniendo. Para así hacerlas y que no se me olvide nada. Yo he oído que en Yoto tenemos otra base. Ahí se están haciendo excelentes avances acerca de las ondas de radio y sus posibles efectos en los Pokémon. Me gustaría visitarla algún día. Creo que yo he estado por ahí. Hey, ya llegamos. Bienvenidos a nuestra base Guardería de Ruta 5, Nuevo Reclutas. Soy los últimos en incorporados a nuestra actividad de encanto. Yo soy Petrel. Ah, ya sé quién es este. Con el pelo morado ya me acuerdo quién es Petrel. Administrador Rocket y jefe al mando de esta base. Seré muy breve. La principal razón de ser de esta base es servir de apoyo financiero para la financiación de nuestros proyectos. Aquí únicamente nos limitamos a realizar investigaciones sobre posibles negocios rentables y a llevarlas a la práctica. Todo con el fin de llevar dinero a las investigaciones realmente trascendentales. He oído que vuestro rendimiento fue aceptable en Isla Inta. Está por ver vuestra evolución en canto. Como reclutas novatos que sois, os reuniréis en nuestra segunda misión oficial. La primera en canto, con otros reclutas situados en el Monte Moon, al oeste de Ciudad Celeste. Una vez allí, limpiaréis el lugar de todo tipo de fósiles, piedras lunares, pepitas u objetos de valor. Dadle prioridad a los fósiles. Su valor en el mercado negro es enorme, más que cualquier Pokémon que podamos vender en el Casino Azulona. Al terminar el trabajo, volved aquí de nuevo para contabilizar la recolecta y establecer vuestra recompensa en función de ello. ¿Alguna pregunta? Me preguntaba, señor, la forma de evaluar nuestro desempeño en la misión, dado que seremos muchos, se valorará únicamente al colectivo o también de forma individual. Así que tenemos una recluta competitiva. Si lo que preocupa es la imposibilidad de ascender por quedar opacada entre la actuación de una medida, ya deberíais saber qué prime el colectivo. Aún así, te lo dejaré muy claro. Tienes dos formas de escalar aquí. Una, para cada misión grupal realizamos evaluaciones de cada rendimiento individual. Dos, no en todas las misiones enviamos reclutas en masa. Algunas son individuales o en pareja, como la vuestra en Casa Consul. Es en esas misiones donde tu mérito o tu culpa es mayor. Entendido, no defraudaremos al Team Rocket y a sus aspiraciones. Bien, marchad ya. Vuestra llegada a Kanto y esta misión han coincidido y ahora vais a contrarreloj. Ya habrá tiempo de explicaros cómo funcionan aquí las cosas. Traedme a esos fósiles y liquidad a todo el que se oponga. Entendido, señor. Estamos de suerte, Malosky. Acabamos de llegar y ya tenemos trabajo. Vamos a haceros con todos los fósiles sin importar quién se oponga. Nos vemos en la entrada del Monte Moon. Ok, antes de ir al Monte Moon, quiero investigar un poquito los alrededores. Parece que está reposando, pero a la vez listo y expectante ante cualquier orden que pueda recibir de un superior. Estos son como arriba de los reclutas, ¿no? No sé qué rango sean, pero tienen diferente uniforme a mí. Ah, en la gorra como que tienen más rojo y también en los brazos, pero bueno. Vamos a ver por acá qué hay. En una de esas encontramos alguna pokebola o algo así. Esto es del trabajo. Que me vaya a cumplir mi misión. Nada por aquí. ¡Uy! ¿Son Marowax? O son Cubons. Parecen más Cubons. Un Spearow. Dos Spearows. Los están apareando. ¡Oh! ¡Ay! ¡Clefairies! Ok. Curación Express. No sé si él venda algo. Sí. Comprar. Poción, superpoción, antiquemar. Ok. Lo de... Lo de la tienda, ¿no? ¿Puedo comprar Pokémon? Monkey, Polter, Puffing. Totalmente válido, ¿no? No es totalmente válido. A ver. En el PC tengo un Pokémon normal y un Pokémon planta veneno. Aquí ya tengo otro veneno, otro... Tengo tres veneno. Tengo dos normal. Tengo dos agua. Uno fuego. En todo caso, yo creo que... Volter no estaría mal. Monkey realmente tampoco estaría nada mal. Un tipo lucha. Nuestra rival... Porque me dijeron en los comentarios que nuestra rival, Andrea, es... Está loca en el sentido de que se vuelve muy fuerte. Tiene un Teddy Ursa. Monkey no vendría nada mal. Nada mal al equipo. Puede ser. Ah, pero... ¿Sí tengo dinero? Ocho mil. Tengo veinticuatro mil. Sí. Ahí está. Uy, parece que contiene un Dratini. Deben de sacar mínimo como cinco mil trescientos Pokés a la venta de este Pokémon en el casino. Yo quiero uno. Yo quiero uno. Bueno, también me dijeron que el Cambiamotes está en Pueblo Lavanda, creo. Entonces... Ya cuando llegue ahí, pues ya le cambiaré el mote a todos los que aún no lo tienen. Así que, amigos, recuerden seguir pidiendo sus motes. Para que cuando lleguemos a conseguir más Pokémon, pues, bueno, ustedes también sean parte de esta gran e increíble historia. Que va a ser Pokémon Rocket Edition. Scyther. Ok. Sacan como once mil Scythers al día. Te uso trabajar sabiendo que actúas bajo el mando de tu propia voluntad. No como esos ciudadanos de canto sometidos como corderitos a la voluntad del alto mando. Una forma de verlo realmente curiosa. Una forma de verlo curiosa, ¿no? Vamos a regresar ahora ya, sí. Y ya... Creo que ya podemos ir al Monte Moon, ¿verdad? Ya... Ya no va a haber ningún tipo de problema para querer entrar a... La Ciudad Celeste. Efectivamente. ¡Hey! ¡Hey, Roque! Te gustaría formar parte de un buen negocio. Nos han encargado a mí y a otro colega una misión en Ciudad Celeste y pensamos que nos vendría bien algo de ayuda. ¿Qué dices? ¡Perfecto! ¡Allá vamos! ¡Se acabó Montañero! ¿Esto es lo que pasa cuando vas formando por ahí... Ah, vas fardando por ahí de contar con MTs exclusivas. Por desgracia, para ti esa MT Excavar puede sernos de gran ayuda. Si hubieras colaborado y nos lo hubieras entregado por las buenas, no hubiéramos puesto tu casa patas arriba. Ahora, por tu actitud, te robaremos todas. Sabemos que tienes decenas de esas MTs y eres tan posesivo que no eres capaz de darnos unas cuantas cuando te lo pedimos por las buenas. No os daré ni una sola MT. Si os damos la mano, nos tomáis el brazo entero. Ya sabemos cómo os la gastáis. No vais a encontrar las MTs porque las tengo yo. Deberéis de vencerme en un combate. Qué pena que seáis tan debiluchos. Mi Excavar hará papilla a vuestros miserables y Cancierrata te ha venido. ¿Y éste de dónde ha salido? ¿Quieres retarme? Vas a arrepentirte. Ya veremos, gordo montañero. Tres Pokémon, macho. Ok. Ok. Yo supongo que no debe de haber problema. Sansru. Yo para eso traje aquí a Gabriel. Absorber. Increíble. Increíble. Y Diglett me quedo. Perfecto. Derrotamos al montañero Boris. Eso es lo que pasa cuando subestimas a los Rocket. Pagarás tu arrogancia como es debido. ¿Cómo era tu nombre? Malosky. Fíjate. Este montañero tenía nada más y nada menos que 20 MTs de Excavar. Y las quería todas para él. Gracias a ti hemos podido sacárselas. Ten por seguro que hablaré de ti a Petrel. Toma esto. Lo mereces. Y nos dan una MT Excavar. Perfecto. Me está gustando esto de tener misiones de este estilo. Además, arena fina. Ok. Nada más, camarada. Con estas MT podemos abastecer y agilizar nuestras investigaciones en lugares cerrados. Salir de cosas más fácilmente. Has colaborado en aprovisionar de recursos a nuestra organización. Buen trabajo. Nos vemos en el cuartel, donde tú ya sabes. Ay, no quiere hablar conmigo, ¿verdad? Mira lo que has hecho. Nos va a costar meses recuperarnos de esto. Perdón. Perdón. Pero es que soy Malosky. Yo no entiendo de razones. Si yo quiero algo, lo tomo. Vamos a ver si aquí nos dicen algo interesante en el centro Pokémon. Debería darte vergüenza. Sí, sí, sí. Vergüenza y dinero son dos cosas que no tengo, señor. No me esté fregando. Mi madre dice que los hombres que tenéis una R en vuestra ropa, sois malos. Tú, mami, es una tonta. ¿Quieres todos los Pokémon y todo el dinero del mundo para ti? Interesante. Quiero una bici roja nueva. La mantendré en casa para que no se ensucie. Hola. Un Rocket. No me hagas daño. Nadie va a dejarte comprar una bici con tu sucio dinero ganado de forma deshonrada. Vete antes de que llame a la policía. Este lugar no es para mendigos como vosotros que apenas podéis pagar por vuestra existencia. Si no tenéis el millón de Pokés que cuesta la bici básica, no pintas nada aquí. Bueno. Sigan haciéndome enojar. Sigan haciéndome enojar. Hola. Hace muchos años había cosas que eran consideradas muy normales y ahora no lo son para nada. Y al revés. Los nuevos tiempos, dicen. Claro que sí, señor. Mis logro es un holgazán. Un poco de mano dura no le vendría mal. Vosotros los Rockets sois expertos en eso, ¿no? Pues si me lo quieres regalar, con todo gusto. ¿Eres un Rocket? Robar, defraudar, extorsionar y mentir. Qué vida tan dura la vuestra. Te vas acostumbrando. Ey, por cierto, el Monkey que compré. Sería bueno, ¿no? También. Firme, por favor. Firme, 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 firme. Dócil. Ok, naturaleza neutra. 25 de ataque. No está nada mal. Al nivel 12. Espíritu vital. Golpe Karate. Persecución. No está... No está del todo mal, ¿eh? Un tipo lucha. Bueno, por lo pronto me sigo quedando con Ives. Recuerden que todos los Pokémon que no llevan mote por el momento, se les va a cambiar el mote. O sea, ustedes no se preocupen por eso. Voy a darle al repartir experiencia a Ives. Creo que no estamos tan mal en nivel. Por lo pronto. Por lo pronto. Nunca revelaré a un Rocket información privilegiada sobre las medallas de gimnasio. ¿Cómo? ¿No necesitas esas estúpidas medallas para acampar a tus anchos usando todas las MOs? Sorpresa. Aquí debería de haber algo, ¿no? Caramelo raro. Perfecto. Vaya que los necesito. ¡No! Yo quiero caramelos. Eso de levelear a mano es un lastre, maldita sea. Hola. Valiente osado. ¿Sabías que esta ciudad tiene la mayor base policiaca de canto? Vamos, Rocket. Dame una excusa para llamarla. Tranquilo. Tranquilo, señor. Yo nada más estoy amablemente visitando ancianos. Carajo, se ponen muy mal. Mi misión es ir al Montemón para recolectar fósiles. No pasearme por Ciudad Celeste. Bueno. Realmente, pasearme ya lo hice. ¿Pasearme ya? Ruta 4. Aquí se captura, ¿eh? Aquí se captura. Nada, vamos a dejar a Suba de primeras. Creo que todavía tengo una ultra bola. Amigos, primer Pokémon de la ruta 4 es un Ikans. Tiene que por lo menos intimidas. Ok. Vamos a ver. Ya con este son 3 Pokémon veneno los que voy a tener. Que pereza. Por favor, no puede ser. ¿Cómo te resistes a ser capturado por una ultra bola? Dalicioso. Megagotar. A ver, no lo voy a matar de un Megagotar. Claro está. Crítico. Perfecto. Bueno, 62 Pokébolas. Farmeé bien por lo menos las Pokébolas. Si el tipo ese me hubiera dicho, te voy a dar... Pociones si me derrotas. No. No. Ahorita estaría, pero mira, forrado de pociones. Ikans capturado. Ok. Ikans se va a llamar. Se va a llamar. No sé aquí, Arbok, si tenga alguna clase de evolución o algo por el estilo. Así como, no sé, un Mega Arbok. Pero bueno. Se va a llamar Clayton. Se va a llamar Clayton. Clayton. Ok. Pues, digamos. Ey. Ah, tengo que nadar. ¿No? Si no, ¿cómo voy a llegar al Monte Moon? Ah, por acá. No vi esa apertura. Yo pensé que justamente tenía que ir por el río este y nadar, pero no. Olvídenlo. No vi esa pequeña apertura. Bueno, ahora sí, vámonos. Ahora sí, vámonos. Ah. Pantalla luz. Ah. Las flores pueden tener objetos ocultos también, ¿verdad? Como para estar con los ojos bien abiertos. Mira, aquí hay una valla. Ah, super poción. Excelente. Esto sí viene bien. Esto sí viene bien. Ok. Estos son los de... La megapatada y eso. ¿Qué quieres, Rocket? Megapuño y megapatada. Claro, somos expertos en esos movimientos. Nada como una buena patada para dar un knockout al rival. ¿No crees? No le hagas caso. Megapuño es el mejor invento que existe. Tenemos prohibido ofrecer nuestros servicios de tutor de movimientos a los Rocket. Pero podemos hacerte una demostración. Yo no quería esto, ¿eh? Ataqueala. Casa. Bueno, en una de esas da igual, ¿eh? En una de esas da igual. Monkey. Perfecto. Te lo dije. Tu megapatada no hace más que fallar. ¿Para qué quieres tanta potencia si después no das al blanco la mitad de las veces? Prefiero caer por haber fallado yo que hundirme en la pésima potencia de megapuño. Con eso no vas a tumbar ni un metapod. Es para ayudarnos a poner en práctica nuestros nuevos movimientos. No podemos por ley enseñarte, pero podemos darte esto. Pañuelo seda. Ok, se lo puedo dar a Meowth. ¿No? A menos que le hayan cambiado el efecto. Vamos a dárselo a Alonso. Con eso ya sería más interesante Garras Furia, pero... Pero para utilizar sorpresa, creo que está muy bien. Un 20% más. Por cierto, voy a poner a Mr. Ninja de primeras para que plante púas tóxicas. Como podéis ver, la situación se ha complicado. ¿Qué clase de tomadura de pelo es esta recluta? Tu presencia fue requerida hace un rato y ya tienes la caradura de presentarte tarde. ¿Te crees mejor que los demás compañeros? Espero que tengas una buena justificación para tu falta recluta. Que hayas adividado a otros reclutas con su misión, no te exime de cumplir con tu prioridad principal, que era esta. Más te vale compensar tu insubordinación con un buen papel en esta misión. Por fortuna para ti, aún estamos en plena operación. Bien, recapitulemos. Hasta el momento hemos recolectado únicamente un solo fósil encontrado por la recluta Andra. Ah, no se llama Andrea, se llama Andra. Bueno. Andrea para los amigos. La situación se ha complicado. Pues como habéis podido comprobar, un misterioso entrenador que portaba un Warthorl, uno de los tres iniciales de la región ha derrotado ya a cuatro de nosotros, arrebatándonos dos fósiles delante de nuestras narices. Sabemos que aún quedan fósiles. Nuestra prioridad será encontrar los que queden, evitando que este entrenador vuelva a jugárnosla. Si lo veis por algún lado, avisadme a mí. Yo lo someteré. ¿Ha quedado claro? A la orden superior, Frank. Pues andando, atajo de sabandijas. Me quedo con tu nombre y me quedo con tu cara. Vas a prender por las malas. ¿Cómo nos las gastamos aquí, novato? La disciplina Rocket es innegociable. Sí. No lo tomes tan en serio. Solo estás frustrado porque en un momento ha pasado de firmar una misión exitosa como recluta de alto rango a verse todo comprometido por la actuación de un chaval. Yo aún no me he cruzado con ese supuesto entrenador. Si se pone en mi camino, no le daré cuartel. Vamos a demostrarles a todos el valor de los reclutas de la promoción de Isla Inta. Suerte en la búsqueda. Ah, está bien que también nos apoye Andrea. Andra, Andra, Andra. Amigos, primer Pokémon de ruta del Montemoon es un Paras. Paras. Paras no es mal atacante físico. Pero... ¿Cuál da? No da para mucho más, eh. No da para mucho más. Ok. Atrapado Paras. Y este Paras. Te va a llamar... A ver, permítanme... Te va a llamar Mau. Te va a llamar... Mau. Ok, cada vez nos hacemos de más Pokémon. A ver, esperen, porque... No sé si por aquí había algún objeto. Es que en el Montemoon realmente hay muchos objetos... Eh... En las rocas. Miniseta. Bueno. Parabendimia. De hecho... Eh... A ver si aquí está, pero... La ubicación de la segunda piedra lunar... Ahora la verán. Mira un Zubat. Lo bueno es que ya tenemos uno. Ay, creo que sí compré repelentes. Jeodude nos hubiera venido muy bien también. Aquí, esta roca de abajo... Ahí está la segunda piedra lunar. En los juegos de Pokémon... Eh... Rojo fuego, verde hoja, rojo azul y esos... Aquí... Pueden encontrar oculta... La otra piedra lunar. Ajá. En el Montemoon, hasta donde yo sé, hay dos. Puede que haya más. Tal vez. No, no, no lo sé. Voy a ponerme un... Repelentillo. Porque paso de estar peleando contra Zubats... Y esas cosas. Un Clefairy nos hubiera venido muy, muy bien. Lo podemos haber evolucionado. Clefairy de una. Voy a tener que pelear... Contra... Contra ellos. No pierdas más el tiempo y sigo buscando. ¿No ves que estoy mirando hacia otra zona? Ok. ¿Había algo? ¿Revivir? ¡Revivir! Zeta grande. Perfecto. Ok. Piedra lunar. Dos piedras lunares. Perfecto. Si encontramos un Nidoran... Nos vamos al cielo, ¿eh? Porque además de todo ya tenemos a excavar. Se puede venir muy bien. Geodud... Hidropulso. Casa. Otro Geodud... Hidropulso. Ahí subo el 16. Perfecto. Onix, Hidropulso y vámonos. Vamos a continuar peleando. Porque por lo pronto no hay... No hay mucho más peligro. A ver, ya sé que voy al 18 y me van a decir... Paco, le estás sacando 8 niveles. Pero... Peleé con Andra en el episodio anterior. Y... Y ella ya estaba al 15, 16. Pues yo pensé que los Pokémon iban a estar... Un poco más fuertes. ¡Ay! No me digas, es Blue. ¡Hey, ladrón! Me dijeron que esto va a servir muy bien. Ahí está el tipo que nos ha causado tantos problemas. He tratado de pararle los pies, pero mi equipo ha quedado hecho añicos. Solo puedo permanecer aquí parado mirando. Eter. Ok. Al parecer... Aquí hay jaleo con... Con azul. Vaya, parece que este tampoco es un ámbar viejo. Voy a tener que conformarme solo con los fósiles Domo y Elix. Qué pena, Aerodactyl. No sería mal Pokémon para mi equipo. Otro Rocket más. Parece que salís de las alcantarillas. No quiero perder más el tiempo derrotándote a ti también. Con vuestro nivel no tengo para empezar. Oye, esta vez de suerte. Ya tengo un ejemplar del fósil Domo que ves aquí y no voy a ocupar más espacio en mi mochila con otro igual. Cogelo si así lo deseas. Además, ¿quién quiere un Omastar o un Kabutops pudiendo tener un Blastoise? ¿Qué? ¿Soy un arrogante y peco de exceso de confianza por dejar viva la competencia? A mí no me importa el dinero que puedas hacer con los fósiles Rocket. Lo único importante es contar con un equipo fuerte, balanceado y poderoso. Eso no tiene precio. ¡Ay! ¡Ay! Yo pensé que iba a pelear contra nosotros. ¡Ay! Ok. ¡Ay! Dios mío. La vi cerca. Hmm. Creo que tiene un Odish, creo. Ok. Ácido. Bellsprout. Easy peasy. Ten cuidado con lo que hacéis. Soy amigo de Brock. Si intentáis robarme, nuestro líder te aplastará con sus tipos rocas. Sí, estoy seguro. Huerda oída. Perfecto. Por aquí debe de haber otro caramelo raro. Dos caramelos raros. Bien. Este científico debe de tener un Magnamite y un Voltor, por lo que recuerdo. Magnamite. Voltor. Perfecto. Poción. Y... Casabichos. Creo que son los... No, bueno. Creo que todavía falta un... Uno más de... Del otro lado. De los entrenadores. Caterpie. Mira. Ascuas. Para su casa. Ascuas. Hype sube el 17. Perfecto. Hype poniéndose a tono. Vamos a bajar. A ver. Azul ya lo... Ya lo topamos. Pero estará rojo también por ahí. Mira. Más setas grandes. ¿Tienen alguna otra... Funcionalidad aquí? No. Se ven de alto precio. Con esto podemos... Estar comprando Pokémon, ¿no? Quiero pensar. Hola. Nada por aquí, camarada. Andra. Rosso Estrella. Hotcakes. Parece que aquí no hay nada importante. Tal vez en las escaleras que lleven a otra entrada. Ah, pero... Ya las revisé, ¿no? Ya llevo un fósil. Ah, esta también tiene un Clefairy, creo. Sí. Aquí no le voy a jugar. Ah, no. Si le pega un... Un viento férico o algo a... Evalsex. Podría terminar muy mal esto. Ascuas. Cacuna. Ascuas. Pascaza. Antiparalizar. Es una MT, ¿no? Semilladora. Para Gabriel no viene tan bien. Gabriel es... Es atacante especial. Ouch. Me tropecé con un Pokémon rocoso. Geodude. Hmm. ¿Quieres ver a Onix? Vaya cacique. Ok. Ah, y está el tipo del Magikarp, ¿verdad? Sí. A ver. Pareces un Rocket de grandes aspiraciones, de esos que no se conforman con un simple Rattata o Icans. Escucha. ¿Te gustaría adquirir un extraordinario Pokémon que hará que todos le teman y le respeten por solo 500 Pokés? Sí. Perfecto, otro iluso al que acabo de estafar. ¿Cómo? ¿De verdad creías que alguien iba a venderte un Pokémon así por ese precio? Onix, es completamente inútil. Es más, eres un Rocket. No tengo por qué entregarte nada. Quien estafa un ladrón tiene mil años de perdón. O algo así dice el dicho, ¿no? No puede reclamar nada a la policía, ya que van tras vuestra... Van tras vuestra. Y nadie te hará caso. O siquiera creerán el negocio perfecto. ¿Vender aire por 500 Pokés? Jojojojojo. Ahí te queda Rocket. Jamás podrás encontrarme la próxima vez. Piénsate dos veces en con quién haces negocios. Acaban de estafar con 500 Poképavos. ¿En serio? Quiero ver a Mikans. Con intimidación. Buen ataque especial, malo en defensa física. Piel seca. Bueno. Naturaleza neutra, arañazo, paralizador y polvo, veneno. Me siento muy estafado, realmente. Me siento muy estafado. Yo creo que en el próximo capítulo vamos a terminar esta misión del Monte Moon. Obviamente voy a regresar a donde estábamos. Donde estaba el general de alto rango. O el Rocket de alto rango Frank. Para decirle que ya tengo. Que ya tengo el fósil. Capturas un poco meh. Fui estafado. Yo lo veo bien para un jueves. Amigos. Vamos dejándolo por aquí. Amigos. Ya lo saben. El momento perfecto para que dejen ese tremendísimo like. Comenten, compartan, se suscriban. Activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos. Ayote.